Hola a todo el mundo, soy Kielasen del canal Overladimil y estoy aquí con un gameplay comentado de Warcraft 3 en partida online aleatoria de Battle.net Perdón Y esta vez vengo a hablaros sobre una estrategia que me apetecía grabar hace tiempo que me la hicieron Y no se como se llama, yo la he bautizado como Hyperrushing Porque consiste en comerte la base del rival lo más rápido posible sin darle tiempo a desarrollarse y como bien indica su nombre hacerle un ruse que se llama Limpiarle todo lo que tiene y destruirle los edificios Vale, lo primero en este gameplay nada de arqueras, cazadoras 100% Porque bueno, las cazadoras se pueden ocultar en las sombras al igual que las arqueras Tienen mucha más pegada y además, bueno, aguantan mucho más Son más duras, tienen 50 más de vida creo, lo cual se nota bastante Más ataque, atacan a distancia Y como veis, de primer héroe, sacerdotisa Ya que su habilidad aura de efectividad nos aumentará un 10% el ataque de todas las cazadoras Y así pues, nos centraremos en sacarlas lo más rápido posible Como veis, sala de los cazadores lo antes posible Unos 3 pozos lunares más o menos Bien de huispa madera para poder sacarlo todo rapidillo Y dos ancestros de la guerra para sacar muchas cazadoras de golpe Yo creo que con 2 está bien Le entras a la base al primer punch con 6 cazadoras o así No está nada mal Y, sí, 6 creo que llevaba aquí o 5, una cosa así Y bueno, como veis Va más o menos por la mitad de la noche Lo cual nos da bastante tiempo para poder Bueno, guarrearlo un poco Ocultándonos en las sombras y demás Cosa que es bastante importante Y ya veis como aquí este humano Que llevaba algunos cuantos enanos y un archimago Me está intentando, venga, levantar torres Y yo que ya sabéis que les tengo pánico Se las destruía a lo primero Lo cual le costó la vida a varios de mis cazadores Pero bueno, es que si te levanta dos torres Se te hace la partida, ¿sabes? Entonces, es un poco lo que hay que tener cuidado Bueno, aquí El archimago este tonto tampoco era La verdad, lo hice muy bien Y eso es básicamente lo que consiste a estrategia En esta partida tuve mucha suerte Me salió muy bien y muy rapidito Y el enemigo concedió enseguida Y bueno Quería preguntaros Si os interesaría Ahora que ha salido Diablo 3 y demás Ver por el canal una serie de Diablo 2 Pues para recordar viejos tiempos, ¿no? Para ver un poco la historia del juego y tal Bueno, aquí Cazando a su archimago con la flecha de fuego de la cazadora Una parte que me gustó mucho, muy épica Toma Y eso, si os gustaría ver una serie de Diablo 2 Decídmelo en los comentarios, por favor Soléis entrar entre 3 y 4 personas que comentáis los vídeos y así Y unas 10 u 11 que lo votáis Y bueno, pues me gustaría que me dijeseis Pues sí, hazte la serie o no Porque no la vamos a ver Y bueno Espero que me echéis una mano con esto Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Os dejo con las estadísticas Y espero que os haya gustado Adiós